Como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Buenos días, soy Luisa Alli, directora de comunicación de Vocento y la responsable de hacer llegar el mensaje de la compañía a todos nuestros públicos de interés. Estoy invitada de Family Watch para hablar del papel de los medios de comunicación, transmitir la importancia de la familia para la sociedad. Yo creo que es relevante lograr que la familia entre a formar parte de la primera línea de las preocupaciones de los políticos, de los gobernantes y de los creadores de opinión. Y para eso lo que tenemos que lograr es que se entienda el importantísimo y vital papel que tiene la familia en la sociedad. Desde ese punto de vista, nuestra experiencia en ABC, que es el primer medio en tener una sección específica de familia, no puede ser más positiva. Positiva desde el punto de vista de los contenidos, la calidad de los contenidos que elaboramos y la periodicidad semanal con la exigencia que eso supone. Dos, desde el punto de vista de las audiencias. Es curioso el interés que suscita los temas que se tratan. Y eso lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, en el caso de Internet, la cantidad de visitas y el crecimiento que está teniendo la sección de familia en nuestra página web. Y por otro lado también desde el punto de vista comercial. Muchas marcas, muchas empresas están interesadas en trabajar con nosotros en el entorno de la familia. Desde ese punto de vista, yo solo puedo invitar al resto de los medios de comunicación a hacer una reflexión en torno a lo importantísimo que son las familias en la sociedad. Y más en España, que está en una tesitura demográfica delicada. Y estoy agradecidísima de haber venido a charlar con vosotros. Gracias. 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 Gracias.